Dicen que un ser humano es capaz de concentrarse en una imagen solo por 32 segundos. ¿Qué tanto miedo tienes? Por el monstruo. ¿Tú crees que aguante? ¿Sabes que juego contigo todo el tiempo? Tú y yo. Tú y yo. ¡Le diste a la tortuga, güey! ¿Y por qué no la dejas? Pura mierda. No me gusta. ¡No vales, madre, pendejo! ¿Qué va a pasar después de todo esto? No va a haber después de todo esto. No va a haber después de todo esto. ¡No vales, madre, pendejo!